Olfani Méndez fue juramentada como vicepresidenta y Agustín Burgos como secretario. El Buffet fue presidido por el legislador de mayor edad, Máximo Castro, y como secretarios, lo de menor edad, Priscila de Óleo y Carlos Amarante García Alfredo. ¿Usted dijo que el pueblo, por la paz y por su honor, va a empezar a construir la construcción de las leyes, que el armamento exterior, que se pedían bien y firmemente los rebeldes de su parte? Sí, juro. ¿Usted quiere que Dios lo aprende, de lo contrario, que Dios y la patria no le mande? ¿Usted, amigado, presidente de la Cámara del Diputado, 22-23? Muchas gracias. Gracias.